Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos amigos de Cato Media Televisión a su programa favorito en los deportes, por supuesto, Cato Media Sports. En este día jueves 17 de octubre del 2024. Como siempre, como todos los días, mucha información, opinión y comentarios aquí a través de la señal de Cato Media Televisión. En radio, por supuesto, también en la 97.3 FM Radio Universitaria y en todas las redes sociales. Es arroba Cato Media guión bajo UCSG, tal como lo ve en este momento desde la comodidad de su hogar. Arroba Cato Media guión bajo UCSG, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Le saluda su servidor de siempre, Javier Méndez, y por supuesto, mi compañero, amigo y colega de Fórmula, el señor Diego Almeida. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas noches a todo el público de Cato Media Sports. Bueno, una jornada recargada porque ya arranca nuevamente la Liga Pro. La décima fecha arranca el día de mañana y hay clásico el astillero. También Liga de Quito, Independiente del Valle, que tratarán de mantenerse ahí peleando por la punta. Y además felicitar a la sub-16 que logró la ansiedad final en el campeonato sub-15 y también a la selección sub-17 femenina que logró ganar en su debut, en su primero mundial en República Dominicana. Tenemos bastante material, por supuesto, que contarles respecto a esta sub-16, pero es un sudamericano sub-15 y a la vez también la tri femenina. Un saludo, por supuesto, a nuestro querido Michael, que forma parte del equipo, forma parte del staff técnico y periodístico de Cato Media Sports. Va dejando algunos coletazos ya para entrar en materia, mi querido Diego, lo de las eliminatorias. Ha hablado John Jebois, ha dejado un mensaje respecto a esto, que sumó menos de 30 minutos en esta doble fecha de eliminatorias. Algunos lo mencionan como falta de respeto hacia esta carrera que está logrando, que está intentando Jebois en la selección ecuatoriana. Otros hablan de que, bueno, tiene que ganarse el puesto y que de momento tampoco es que ha ganado nada como para ser el titular inamovible, indiscutible en la tricolor. Pero en todo caso sabemos que es un jugador que promete mucho para la selección nacional, Diego. Sí, John Jebois, desde el ciclo Félix Sánchez Vaz, en los minutos que ha tenido, siempre cuando ha ingresado al campo de juego ha sido ese revulsivo que necesita Ecuador. Y aquí vemos las declaraciones que él mantuvo el día de hoy en sus redes sociales, donde mencionaba, A mi país, gracias por el apoyo y el cariño, tengamos paciencia y no nos comamos unos a otros, porque quien juega para el país juega al 100%. Mi momento llegará, pero con paciencia y trabajo nos vemos pronto. Mira que llama a la calma, ¿no? Y llama también, por supuesto, a callar las críticas en contra de Sebastián Becacese, que ha sido el primer apuntado por el tema de que no lo hizo jugar mucho contra Paraguay y Uruguay. Esto, ¿qué señala? ¿Esto qué indica, Diego? De que igual la paz está instaurada en la selección ecuatoriana, porque también era fácil, quizás, para John Jebois decir, oye, bueno, no me llames si voy a jugar cinco minutos o los minutos de la basura, ¿no? Dos minutos, un minutito y chao. Lo que sí veo es que hay una unión del grupo con el director técnico, eso está... Al menos de momento. Está claro, pero lo que a mí sí me parece, y lo vuelvo y lo repito, me parece una falta de respeto que a John Jebois que siempre que ingresa es un revulsivo y que durante la era Becacese, cuando ingresa, da diferentes cualidades al fútbol de Ecuador y genera muchas más jugadas de peligro que lo que ha generado Gonzalo Plata, Kendrick Páez, bueno, Alan Mina tuvo buenos minutos, pero ingresarlo luego de... y por encima de él a Checha Arroyo, que yo no estoy en contra de Checha Arroyo que está en selección, porque tiene un gran nivel para estar en selección y se lo merece, se lo ganó a pulso. Pero no era el momento, ni era el lugar, ni era el partido para ingresarlo contra un Uruguay y tenías todo para ir adelante y sacarle un resultado positivo, porque podías llevarte los tres puntos, porque Uruguay no estaba en su mejor momento en el segundo tiempo. Pero no, preferiste ingresarlo a Checha Arroyo y a Yebois que te daba muchas cosas diferentes y más generación de fútbol, lo dejaste en la banca y lo ingresaste tan solo menos de seis minutos. Mira que esto de Sebastián Becacese y sus decisiones es la verdadera de convicción, recuerdas Diego, ¿no? Será que de momento lo tiene claro, que Yebois no se merece más minutos o incluso partir como titular, también la verdad es que Gonzalo Plata hizo un buen partido, sobre todo con Uruguay, y luego estoy contigo en este sentido de que Checha Arroyo no aportó nada, tampoco es que era el partido para él, la lectura entiendo así, Becacese no estuvo acertado en colocar a Checha Arroyo, a Kenny Arroyo, para debutar contra Uruguay en Montevideo. Pero aún así, consideras que John Yebois dijo lo que tenía que decir o quizás era el momento para también dar declaraciones de que, oye, ¿sabes qué? Me parece que si nos falta gol, tenemos escasez de generación de jugadas y de ser más contundentes adelante, colócame un poco más de tiempo, no me hagas viajar tantos kilómetros para colocarme dos minutos. ¿O estaba de más incendiar el ambiente que de momento, y tú lo has dicho, Diego, está en paz? Porque es o una u otra, y Yebois se decidió por decir, ¿sabes qué? Cero críticas a Becacese, hay que tener paciencia. Tuvo la oportunidad para decir otra cosa también. Es lo que digo, es la unión del grupo, se lo ve plasmado, todos están con un solo objetivo, pero de ahí las malas decisiones del técnico no se van a borrar por nada del mundo, y yo llevo, desde que llegó a la selección, siempre he mantenido esa actitud de tranquilidad, de paz, de unión, más no de conflictos. Entonces, creo que para mí me parece una falta de respeto a lo que le hicieron a él, pero ya si él quiere tomarlo de esa forma, está bien. O sea, está bien que no haya incendiado el ambiente más allá de lo que ya mencionamos. Incluso apoyado al debut, reposteó también la publicación de Kenny Arroyo por su debut y buscó darle apoyo también en medio de las críticas al jovencísimo jugador Kenny Arroyo, que también, dicho de paso, salió de las inferiores, de las formativas de Independiente del Valle, Diego. Y también no sabemos qué pasa trasfondo, qué pasa en el equipo, qué pasa con técnicos jugadores, porque BKC se mencionaba que Llevoa no estaba en su mejor condición física, incluso se mencionaba que posiblemente estaba lesionado antes del partido contra Uruguay, pero Llevoa cada vez que ingresa trae otras cosas al fútbol de Ecuador que uno se pregunta por qué no tiene más minutos y ahí lo contradice el propio técnico BKC, porque si el técnico dice que está lesionado y el jugador te rinde de gran manera cuando ingresa, así sean 15, 10 o 3 minutos, entonces algo está mal ahí. Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿De dónde salió John Llevoa? Recuérdanos a todos los televidentes también, esto fue, por decirlo de alguna manera, también descubrimiento en la época de Félix Sánchez Valls. Muchos al inicio también dijeron, John Llevoa, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué viene incluso? De que un jugador que quizás no sabe ni siquiera bien el idioma español, pero ahí está y ahora ya lo estamos reclamando incluso como titular, Diego. Bueno, es padre de Nueva Guinea, de madre ecuatoriana y nacido en Alemania, pero algo que yo resuelto mucho es las cualidades que tiene John Llevoa, que no te la entrega, por ejemplo, el Gonzalo Plata, no te la entrega Kendrick Páez. ¿Llevoa es más que Plata? Para mí sí, en técnicas sí. ¿Por qué lo digo? Porque los jugadores o los extremos que se forman en Europa, específicamente en Alemania, puede ser en Inglaterra, son mucho más técnicos y saben qué decisión tomar en frente de un arco o en frente de una jugada que tengas que decidir. En cambio, los jugadores, los extremos sudamericanos, a veces lanzan el balón por lanzar o a veces amarran mucho el balón y no saben cómo definir la jugada. En cambio, estos jugadores que se forman en Europa, tienen mejores decisiones, toman mejores decisiones, y John Llevoa lo ha demostrado y ha marcado hasta golazos. Mira, aquí lo importante, y con esto ya nos vamos a la pausa, es que hay sangre nueva, hay talento por explotar. No conocemos el techo de muchos jugadores, incluyendo John Llevoa, incluyendo Kenny Arroyo, pero lo importante también es que dejen trabajar y que se respeten los procesos. Ahora lleva cuatro o cinco partidos oficiales, Sebastián Becacese, le queda mucho recorrido todavía, pero, insisto, esto de mencionar que la selección de Ecuador se convirtió ahora en la selección del Valle, de Independiente del Valle, tal, señores, siempre hubo equipos que eran la base de la selección. En su momento fue Barcelona, el Nacional, la misma Liga de Quito, Emelec, ahora los Independientes del Valle dejen trabajar, dejen trabajar porque los procesos se deben respetar y se debe ver el resultado al final de una eliminatoria o incluso ya en un Mundial. Javi, a ver, yo no estoy en contra de que se convoque a jugadores que tengan antecedentes con Independiente del Valle o que sean de Independiente del Valle, porque es verdad, Independiente del Valle es el que mejores jugadores está sacando y exportando a nivel internacional actualmente y creo que es el mejor equipo en los últimos años que se ha mantenido a la larga. Pero hay algo que se las está usando a la selección para vender jugadores, porque es un requisito principal para enviarlos afuera, tener unos pocos minutos en selección y yo lo digo, o sea, Checha Arroyo, Kevin Rodríguez, el mismo Kevin Rodríguez, recordemos el Mundial de Qatar 2022. Antes del Mundial de Qatar 2022, ¿dónde estaba? En Imbabura, en la Serie B, luego llega la selección y hubo sorpresa luego del Mundial, ¿dónde aparece? En Independiente del Valle, luego a Bélgica. ¿Qué te parece, Diego? Si nos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida, por supuesto, para hablar sobre todo esto porque sigue dejando coletazos lo que fue esta doble jornada de eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial 2026. Regresamos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta en Cato Media Sports en este jueves 17 de octubre del 2024. Recuerden nuestras redes sociales siempre arroba Cato Media guión bajo UCSG y en la radio FM Frecuencia Modulada, por supuesto, también 97.3 FM Radio Universitaria. Hablábamos en el primer bloque algunas declaraciones que ha dado John Yeboah, extremo, por derecha, delantero, atacante de la selección ecuatoriana, descubrimiento en esta nueva era de la tricolor nacional. Ha dicho, pues, que vamos a apaciguar las cosas, vamos a dejar de lado las críticas, vamos a seguir trabajando en pro de la selección, en pro de buscar un once tipo, un once ideal para esta tricolor. Hay mucho material, eso es lo importante, Diego. Yo creo que también se menciona esto de que defensa, de defensa vamos sobrados. El medio campo por ahí hay que afinar algunas cosas, pero delantero, y tú lo has dicho, Diego, también lo tenemos. Uno de ellos es John Yeboah, otro Kenny Arroyo, otro Alan Minda, el mismo Kevin Rodríguez, Gonzalo Plata, Leonardo Campana. El tema es ajustar las piezas y encontrar la fórmula perfecta. Lo que falta en Ecuador es generación de fútbol, porque Ecuador llega a veces. Y tiene las herramientas también. Llega con balonazos a veces, pero no hay jugadas claras que uno diga, uy, en cualquier momento puede caer el gol. No hay esas jugadas y es por la falta de delantero y por la falta de creación de fútbol que carece Ecuador aún. Ahora, mira, Pedro Vite tiene pasado de Independiente del Valle. Sí. Y si lo convocan en esta próxima doble jornada contra Bolivia y Colombia, se va a seguir criticando de que llamen a jugadores de Independiente del Valle. Yo creo que es que si Pedro Vite jugara en Barcelona, jugara en Emelec, lo llamarían igual. A eso es lo que yo me refiero, que dejen trabajar. Michelle Dele, muchas veces decimos, no, es el que manda en la selección. Señores, seamos pragmáticos. A ver, ¿cuál es la mejor escuela de fútbol y el club que mejor lo ha hecho en los últimos años? Independiente del Valle. Entonces, esa paradoja, esa ilógica de decir, sí, en clubes Independiente del Valle lo ha hecho casi, casi perfecto. Pero cuando tiene que nutrir a jugadores, de jugadores a la selección ecuatoriana, no, porque está manipulado, porque está trucado, porque está mandando solamente a Michelle Dele. Entonces, son cosas que no se terminan de entender, Diego. Yo no estoy, o sea, yo no estoy diciendo que no lleguen jugadores de Independiente del Valle o con antecedentes, porque yo aquí mismo he pedido a Pedro Vite de titular o que se le den más minutos para la creación de fútbol en Ecuador. Yo lo que voy es que llevo a jugadores a veces de Independiente del Valle, y yo lo digo con nombres, el propio Chicharroyo, la jornada pasada de eliminatorias, el Yaimar Medina, que van disfrazados de invitados y los terminan haciendo debutar y con traselecciones fuertes y en partidos y momentos importantes. Yo no digo que los hagan debutar en ese momento, que no los hagan debutar, no estoy diciendo eso. Pero a los debutar, por ejemplo, si estabas con Paraguay jugando y ganabas 3-0 en el segundo tiempo, ahí ingresa y lo dale a unos minutos, pero no era el momento contra Uruguay o contra Brasil para que ingresen estos jugadores, que lo único que quieren es ganar minutos para exportarlos. O sea, estás de acuerdo en que siga nutriendo la cantera más exitosa que tiene en los últimos años de Ecuador, que es Independiente del Valle, pero que lo sepa hacer en el momento correcto en el partido, que sepa leer el partido. Exacto. Porque luego, mira, vaya paradoja, ¿no? De que, no por ti, pero varios colegas dicen o satanizan de que Independiente del Valle sea ahora la meca del fútbol ecuatoriano. O sea, bendito Independiente del Valle que tenemos de dónde nutrir a la selección ecuatoriana. Porque pensemos si es que no existiera ahora mismo el trabajo exitoso, el trabajo responsable y absolutamente profesional de Independiente del Valle. ¿Dónde estaríamos? ¿Barcelona qué es lo que ofrece para la selección ecuatoriana? Barcelona no saca. ¿Emilén qué es lo que ofrece para la selección ecuatoriana? ¿Dónde estaríamos? A lo mejor estaríamos peor que Chile, peor que Perú. Barcelona tiene al chico Bando y ni siquiera le dan minutos. Y eso tampoco tiene la culpa a Michel Deller o Independiente del Valle. Emelec tiene recién ahora por necesidad, porque si tuvieran un plantel extenso, no lo sacaran. A Gonzaga, al chico Elkin Muñoz, no lo sacaran. Al hijo Diego Bagui, tampoco estuviera de titular jugando en la defensa Emelec. Si es que no estuviera en el momento en que están. Y a veces digo, el discurso es de que no, como es Barcelona. Y he escuchado eso, y la verdad que me sangra en los oídos cuando escucho eso. Que no, es que Barcelona necesita el resultado inmediato, Independiente del Valle. Como no tiene hinchada, como no tiene público, como no tiene idolatría, como no tiene historia, dicen algunos, entonces no tiene la presión de que los resultados sean inmediatos. Por eso Valen Obando no podemos probarlo, porque necesitamos que Barcelona tenga resultados inmediatos. Y discúlpenme, pero ni resultados inmediatos, ni tampoco oportunidad a los juveniles. Lo de la presión no le puede quitar. Independiente, no tiene la misma presión que tiene Emelec, Barcelona o Liga de Quito. Pero eso une a que, entonces, tiene la presión, pero igual le da resultados eso de la presión. No, no, no le da resultados. No, no, y yo lo digo, o sea, yo siempre he estado de acuerdo. Pésima Copa Libertadores 2024, pésima Copa Sudamericana, Independiente del Valle, ganador de la primera etapa de Liga Pro, Liga de Quito, líder en esta segunda etapa. Alan Obando igual, sigue sin jugar, y acá también sin resultados inmediatos. No, y yo siempre estoy de acuerdo con los procesos, y cómo se los, pero ¿y cómo se los deben hacer? Ariel Holand, fuera, de Barcelona. ¿Pero por qué? Por eso digo, por esos resultados inmediatos que necesita. Y no solo por eso, sino porque le dieron demasiado, demasiado poder a Ariel Holand, en tomar tantas decisiones. Entonces, hay un trasfondo en lo del técnico. O sea, está bien los procesos, pero ¿cómo se los hace? Sí, no, no, definitivamente de acuerdo con eso, Diego. Mira que Ecuador, se clasificó, y lo vamos a hablar en los siguientes bloques, a la final el sudamericano sub 15, y o sorpresa, o bendita sorpresa, o coincidencia, que las máximas figuras son jugadores de Independiente del Valle. Estamos hablando de Juan Riquelme Angulo, el 10 del equipo, que también es otro jugador de Independiente del Valle. Mendial Bruce. Justin Lerma. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Criticar que Independiente del Valle nutre a la selección mayor, nutre a la sub 15, nutre incluso a la femenina. Déjenos trabajar, déjenos trabajar, porque vemos cómo se derrumban a veces los otros clubes tradicionales, que no sacan cantera, que no trabajan en las formativas. Entonces, ni trabajas, ni dejas trabajar. Mejor repasemos ya, algo que ya lo hemos hecho en esta semana, pero para saber, porque esto está a la vuelta de la esquina, señores, la fecha número 11 de las eliminatorias sudamericanas, rumbo a Estados Unidos, Canadá y México, 2026. 14 de noviembre, mi querido Diego, ayúdanos, por favor. Sí, Venezuela ante Brasil, a partir de las 4 de la tarde, Paraguay recibe a Argentina, a partir de las 6 y media de la tarde, y Ecuador aquí, en el Estadio Monumental, ante Bolivia, esto a las 7 de la noche. El 15 de noviembre, el día siguiente, Uruguay recibe a Colombia, a partir de las 7 de la noche, y Perú finalmente cierra esta jornada, número 11, ante Chile, en el Nacional de Lima. Muy bien, así es, y la fecha número 12, la tenemos allí, Bolivia versus Paraguay, un partido bastante, pues, de bastante interés, sobre todo para la selección ecuatoriana, luego Colombia-Ecuador, 6 de la tarde, Barranquilla, el señor Mosquera, hoy ausente, mencionaba ayer, que firmaba la derrota de la tricolor, en Barranquilla, vaya pues, usted a saber, Chile-Venezuela, 7 de la noche, Argentina-Perú, 7 también de la noche, siempre hora ecuatoriana, y Brasil-Uruguay, clásico sudamericano, 7 y 45 de la noche, la fecha número 12, que será trascendental, también para los intereses de Ecuador, para saber, cómo sube o baja, de esa tabla de posiciones. Muy bien, mira que dentro de todo esto, también, ya está a la vuelta de la esquina, mañana mismo ya arranca una nueva fecha de Liga Pro, mi querido Diego, y es la fecha 10, y se vislumbra por ahí el partido de la fecha, por supuesto, estamos hablando del clásico inmortal, del clásico del astillero, que finalmente se va a jugar a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en el estadio monumental del Salado, Diego Almeida. Así es, Javi, y el día de mañana arranca esta jornada, con el partido entre Cumbayá, y Universidad Católica, en el estadio olímpico Atahualpa, recordar que hubo cambio horario en este partido, por el tema de los apagones, y Orense recibe en el 9 de mayo, de Machala, a Libertad de Loja, a partir de las 6 de la tarde. Muy bien, ahí está, 5 de la tarde, domingo 20 de octubre, su cita es en el monumental, para toda esa, pues, hinchada barcelonista, que todavía tiene la esperanza, de que Barcelona pueda quedarse, con esta segunda etapa, de la Liga Pro, lo ha dicho segundo Alejandro Castillo, actual técnico interino, del equipo torero, que el clásico, no se puede perder, y pues ha brindado varias declaraciones, respecto a este partido, previo al, clásico contra el Bombillo, Diego. Sí, hoy existió una rueda de prensa, donde Alejandro Castillo, ha sido un poco la previa, de lo que será el partido, entre Barcelona, y Emelec, el segundo Castillo, que ahora tomó las riendas, luego de la salida de Ariel Holland, del conjunto torero. Mira que, algo hermoso decía, segundo Alejandro Castillo, tener esa responsabilidad, de hacerme cargo del equipo, una vez más, ya he perdido la cuenta. Cinco partidos ha disputado, al mando del equipo amarillo, dos derrotas, dos victorias, y un empate. Mira, de lo que más me ha llamado la atención, en esa rueda de prensa, es que ha dicho que, serán un equipo agresivo, cuando tengan la pelota, y creativos, en la parte ofensiva. Eso, ¿cuánto, realmente, está poniendo su firma, segundo Alejandro Castillo, como técnico, o esto viene un poco ya de atrás, de lo que quería Ariel Holland, con el equipo amarillo? Creo que va a ser muy diferente, el fútbol que presente, segundo Castillo, con respecto a Ariel Holland. Ya lo vimos, y es un dato curioso, porque, en este mismo año, cuando salió Diego López, de la dirección técnica de Barcelona, y tomó al mando, en el partido contra Sao Paulo, en Copa Libertadores, Corengia, el gerente deportivo, en ese momento de Barcelona, luego, en el Clásico de Lastillero, esa misma semana, Alejandro Castillo, sumió a la dirección técnica, solo, interinamente, justamente, en ese partido del Clásico de Lastillero, ahora, nuevamente, su primer partido, será contra, contra el Bombillo, y tanto recuerdo ese partido, que se le vio una cara diferente a Barcelona, no solo, en la parte táctica, sino en lo anímico, los jugadores salieron, a comerse, comerse, el campo, de juego, y era mucho más ofensivo, era mucho más agresivo, intentaban hacer conexiones, mucho más largas, que es lo que se veía con Diego López, y tal vez, lo que se veía también, con Ariel Holland. Muy bien, con esto nos vamos a una, siguiente pausa, mi querido Diego, y amigos televidentes, pero usted no se mueva, de su asiento, no se mueva, de la señal, de Catomedia Televisión, porque al regreso, también tenemos declaraciones, precisamente, del técnico, de Barcelona, y también novedades, del Club Sport MLEC, de cara a este nuevo Clásico, a esta nueva edición, del Clásico del Lastigero, regresemos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta, en Catomedia Sports, para quienes recién, se enganchan a la señal, de Catomedia Televisión, siempre su cita, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas, 7 en punto de la noche, aquí Catomedia Sport, y también en la FM, Radio Universitaria 97.3, y por supuesto, en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube, quedan subidos todos los programas, para que usted no tenga excusa, ni pretexto, para no vernos, todos los días, aquí, arroba, Catomedia, guión bajo, UCS, que en medio de comunicación, de la UCatólica, de Santiago de Guayaquil, nueva fecha de Liga Pro, señores, hablando del clásico del astillero, entre Barcelona y Melec, 5 de la tarde, Estadio Monumental, este domingo, y entre lo que ha mencionado también, segundo Alejandro Castillo, es que, seguirán con la refundación, ha mencionado eso, Diego, no, ha dicho que seguimos trabajando, con la misma cantidad de chicos, no vamos a cambiar el discurso, porque es un beneficio, para el club, bueno, hay que ver cómo, guste o no guste, o convenza o no, siguen manteniendo el discurso, y dicho por segundo Alejandro Castillo, hay que ver cómo lo siguen usando, el tema de la refundación, y el tema de los juveniles, porque, de la noche a la mañana, comenzaron a usar tres juveniles, y de arranque, en los partidos, con Ariel Holland, ahora hay que ver, yo siempre lo digo, son las formas, y es el momento, en que ingresas a estos jugadores, a estos chicos juveniles, no es lanzarlos, por lanzarlos, al ruedo, y ya, sino que, hay que darles minutos, de poco a poco, irles dando esos minutos, para que, vayan afianzándose, en el campo de juego, y junto a sus compañeros, y vayan, viendo cómo es el panorama, de estar en primera, porque, recordemos que es fútbol, de primera, entonces, hay que ver si, no arranca un, aunque lo dudo, con el Alejandro Castillo, yo creo que van a ir, los titulares, los que siempre han sido, los titulares, y por ahí, se le dará una oportunidad, a un juvenil, creo que, llega el momento, para que le den, le comiencen a dar, minutos a Allen Obando, que tanto se lo viene pidiendo, y tiene gran futuro, futuro, y no solamente en Barcelona, sino en la selección, se le da minutos, a otros juveniles, y Allen Obando, sentado en la banca, pero hay alguna razón, de ser, yo no la encuentro, recuerdo que un partido, creo que fue contra Deportivo Cuenca, que él no pudo estar, por un tema de enfermedad, pero ahí, retornó a los entrenamientos, y ya estaba, en gran condición física, pero nada de nada, bueno, lo que sí es cierto, es que Castillo ha dicho, segundo Alejandro Castillo, ha dicho que serán, un equipo agresivo, cuando tengan, el balón, y creativos, en la parte ofensiva, a ver, no solamente, a escuchar, lo que ha dicho, segundo Alejandro Castillo, y también, será el debut, del técnico interino, en Barcelona, tras la salida, de Ariel Holland, tenemos declaraciones, precisamente, de Castillo, adelante, escuchemos, siempre uno tiene que ser, muy equilibrado, ¿no? Porque, sabemos, la importancia, lo que es este club, la exigencia, que tiene este club, y, tenemos que también, respetar al rival, ¿no? si somos Barcelona, pero tampoco es que, no jugamos con nadie, siempre vamos a respetar, a todos los rivales, siempre, porque también, se preparan, son rivales, que también, tienen una motivación, jugar, frente a Barcelona, entonces, son partidos difíciles, creo que, lo que siempre, voy a hablar, con mis jugadores, es, que dejemos, hasta la última gota, ¿no? en cancha, ¿no? de que seamos, un equipo intenso, que, que seamos, un equipo, que cuando no tenemos la pelota, nos duela, porque nuestra mejor virtud, es tener el balón, y ser muy agresivo, entonces, es lo que trabajamos, durante la semana, y, espero que los chicos, cada vez, vayan captando, mucho más eso, que tenemos que ser, un equipo agresivo, un equipo que, cuando no tenemos el balón, tenemos que trabajar, todos, por igual, y cuando tenemos la pelota, disfrutar, a tratar de crear, ocasiones también, para nuestros delanteros, así que, me caracterizo, más que todo, por, que mi equipo, sea intenso, que sea intenso, y que también, trate de ser muy creativo, en la parte ofensiva, ¿no? Ahora, y, también tienes que jugar, un poco, lógico que tienes que fortalecer, tu idea, que la trabaja, durante la semana, pero también, tenemos que saber, de que, cuál es la manera, también, para poderle hacer daño, al rival, ¿no? Entonces, creo que, aún no hemos definido, cómo se vaya a jugar, pero si tenemos, una idea clara, ¿no? Creo que va a depender, de lo que el rival, también nos plante, también nosotros, poder proponer, también, ¿no? Si, ver en qué sector, podemos ser mucho más agresivos, en qué sector no, entonces, creo que, por ahora, ya ustedes lo verán, ¿no? En qué sistema, podemos arrancar, jugando el clásico, así que, por ahora, estamos fortaleciendo, nos lo guardamos nosotros, bueno, el día domingo, ya sabrán, en qué sistema, vamos a jugar, y bueno, lo más importante, que nosotros, tenemos convencido, lo que hemos trabajado, durante estos días, y, que lo ratifiquemos, partida, tan rápido. Muy bien, ahí están, ¿no? Las palabras de, segundo Alejandro Castillo, mi querido Diego, el partido, es decisivo, para ambos, ¿no? Para los intereses de ambos, por un lado, Barcelona, todavía, tiene posibilidades, de quedarse, con esta segunda etapa, pero de aquí en más, no solamente, el clásico del astillero, que es, una prueba de fuego, sino, el resto, de jornadas, tiene que sumar, de a tres, para poder, aspirar, a, una posible final, contra Independiente, del Valle. Para la final, no sé, no creo que le alcance, a Barcelona, pero, peor a Emelec, lo que sí, es un partido decisivo. Tiene siete puntos, Emelec. Ah. Emelec tiene siete puntos, ¿no? Barcelona tiene trece, en esta segunda etapa. Sí, pero, Barcelona está seis, seis puntos de diferencia, con el actual líder, que es Ligue Quito, y Emelec está, muy por debajo, pero yo voy a la tabla acumulada, creo que es un partido decisivo, para los intereses de ambos, en cuanto a los cupos, a torneos internacionales, Barcelona, está peleando por un cupo, a torneo, a Copa Libertadores, pero, a zona directa, mientras que Emelec, todavía, espera conseguir, esa, la Copa Sudamericana, entonces, va a ser un partido disputado, es por ese cupo internacional, más no por la etapa, creo que, a Barcelona, no le va a alcanzar, al menos, que haga, que haya, no sé, una especie de remesón, en este torneo, de que Liga de Quito, comienza a perder, dos, tres partidos seguidos, y lo mismo Independiente del Valle, que viene con una seguidiva de partidos, y con buen nivel, ha mejorado mucho, Independiente del Valle, entonces, por ese lado, yo veo que a Barcelona, no le va a alcanzar, para terminar, alcanzando esa, ansiedad final, ¿pero piensas, que no va a pinchar, Independiente del Valle, o Liga de Quito? Lo veo muy difícil, muy difícil, porque, por más que sean irregulares, Independiente, que es lo que ha hecho Barcelona, sobre todo, mira que el último encuentro, entre ambos, entre Barcelona y Melec, fue, obviamente, en la primera etapa, en el Capwell, igualaron, uno a uno, goles de Jenner Corozo, y Jaime Ayobí, en cuanto al, del Estadio Monumental, sucedió el 3 de junio, del 2023, en la temporada pasada, culminó 3 a 1, a favor de los eléctricos, y en esa ocasión, el bombillo venía mal, también en la tabla, pero, revirtió la situación, después de ganar, el clásico del astillero, dicho esto, ¿qué se espera de Melec, también? ¿Puede dar el campanazo, puede dar la sorpresa, una vez más, en el Monumental, Diego? Eso es, es un plus, de lo que quería mencionar, y es que, primero Barcelona, Barcelona no sabemos, es una incógnita, por más que ya hayamos visto, jugar a este Barcelona, con, al mando de segundo castillo, que te mostraba, cosas diferentes, a lo que venía mostrando, Diego López, en su momento, pero ahora hay que ver, si lo mismo, lo puede repetir, en este, en este, en esta toma de mando, de Barcelona, mientras que Melec, Melec, la misma, sin mantología, sin mantología, viene presentando, durante todo el torneo, y más aún, con Leonel Álvarez, en esta segunda etapa, lo mismo, las mismas carencias, en el medio campo, es una deficiencia total, no hay generación de fútbol, no hay, no hay contención, cuando el equipo rival, va a atacarlo, entonces, Melec, ya sabemos, es lo mismo, de, de todo este, todo este año 2024, mientras que Barcelona, va a ser una incógnita, como se presenta, al campo de juego, con, al mando de segundo castillo, segundo Alejandro Castillo, que insistimos, no, es un técnico interino, que, se presume, de que va a ser, quien dirija a Barcelona, ya hasta final de temporada, si, ya está confirmado, está confirmado, pero, es Barcelona, y cualquier cosa puede pasar, y hablando un poco, de Ariel Holland, no, el enigmático mensaje, que ha dejado el Kito Díaz, no sé si pudiste repasarlo, si, si, hablando, ahí un poco, de, de, de venganza, mejor dejar ahí, unas pocas, de indirectas, algunos mencionan, si es que es, o no dirigido, a Ariel Holland, decía, decía, el Kito Díaz, en una publicación, jamás uses, algo como la venganza, solo siéntate y espera, aquellos que te hieren, suelen destruirse, por sí solos, no sé si es una indirecta, totalmente directa, para Ariel Holland, señores, en todo caso, precio de las entradas, para el clásico, del astillero, entre Barcelona y Melec, domingo 20, domingo 20, de octubre, en el Estadio Monumental, generales, 10 dólares, tribuna 15 dólares, palco 20 dólares, y adicional, de suite, 30 dólares, Barcelona y Melec, clásico del astillero, clásico inmortal, en el Estadio Monumental, nos vamos a una nueva pausa, regresamos en Sida con más, aquí, en Catomía Sports. Muy bien, son pues, ya pocas horas, las que faltan, para una nueva jornada, de Liga Pro, en esta jornada 10, jornada 10, de la segunda etapa, de Liga Pro, 2024, grandes favoritos, Liga de Quito, y el mismo Independiente, del Valle, que no quiere, parece ser, final, 2024, en diciembre, sino quedarse directamente, con un nuevo, campeonato nacional, bueno, antes de pasar, al tema, de Ecuador, sub 15, del sudamericano, sub 15, que ha pasado a la final, ha clasificado, a una final, luego de eliminar a Chile, también mencionar, que Gerson Zambrano, ojo con esto, será, el árbitro, encargado, del clásico, de las tigres, él será, el juez central ecuatoriano, que liderará, el clásico, del próximo domingo, 20 de octubre, bueno, cuéntanos Diego, ¿no? ¿Qué ha pasado, con la tri, sub 15, clasificó a la final, del sudamericano, y con grandes protagonistas, de Independiente de Valle, así es, Javi, el día de ayer, empataron, 3 por 13, en los 90 minutos, ante Chile, y en penales, ganó, la tricolor, 4 a 3, y así, se coló en la final, ante Paraguay, con sufrimiento, ¿no? 4 a 3, 7 goles, como para, estar expectantes, en todo el partido, y también, saber, pues que, en la final, le espera, o Argentina, no, en la final, está contra Paraguay, contra Paraguay, directamente, ¿no? Chile y Argentina, el tercer puesto, el tercer puesto, bueno, pero, mira que, este partido, contra Chile, dejó, buenas sensaciones, de esta selección, sub 15, ¿no? Disputado, en Bolivia, en la tanda de penales, gracias a una destacada, actuación también, del guardameta, Miguel Peralta, la tri juvenil, logró avanzar, hasta la final, no es la primera vez, no es la primera vez, recordemos, que ya, en el 2009, en el equipo, ecuatoriano, destacaron nombres propios, como, Junior Sornosa, actual figura, también, de Independiente del Valle, Diego. Sí, grandes nombres, han pasado por estas, inferiores, de la tricolor, y que, han llegado a selección mayor, y en sus clubes, siguen, aún, dando lo mejor de sí, por ejemplo, Junior Sornosa, el mismo, como lo mencionaba Javi, entonces, es bueno, es el trabajo que se está haciendo, también, en formativas de la tricolor, porque, a la final, van a terminar llegando, a la selección mayor, y con gran nivel, porque han demostrado, tener ese gran nivel, el mismo Justin Lerma, que está en este sudamericano, jugando una de las figuras, ya está vendido el Borussia Dortmund, y, y por qué no pensar, cuando llega a selección mayor, que también comienza a brillar, el mismo chico, Kenny Arroyo, entonces, pero mira que, lo de Kendrick Páez, se lo aceleró demasiado, y que no se acelera, así con Lerma, que no se acelera, así también con Riquelio Angulo, y con varios jugadores, que sí, que pintan para cracks, que no se conocen, ni mucho menos, su techo futbolístico, su talento, todavía está por explotar, pero luego, luego, si se, apresuran, si se, se, saltan procesos, o etapas, puede pasar, y me estoy adelantando, a pensar que, Kendrick Páez, tiene que reflexionar, tiene que darse, un sacudón, él mismo, su gente, su familia, su club, para no perderlo, como futbolista, para que no pase eso, ni con él, ni con estos otros talentos, que estamos hablando, que están figurando, en este sudamericano, Diego, y no solo ellos, porque a Kendrick Páez, se le aceleró demasiado, el proceso, jugó tantos torneos, en tan poco tiempo, hasta con su propio equipo, que creo que le terminó, afectando a la larga, por el, tanto desgaste físico, y mental, y emocional, y como la lavaba, la prensa, como la gente, lo comenzó a hacer, lo que se le suba la espuma, ahí está el resultado, mira, pero, quien está vendido ya, al Borussia Dortmund, Justin Lerman, Justin Lerman, es que luego, si la prensa, tenemos que canalizarlo bien, Diego, no, es que ya va a Europa, ya va al Borussia Dortmund, uno de los grandes, de la vida alemana, todavía le falta, un año o dos años, para llegar, como le falta a Kendrick Páez, para que pueda ir al Chelsea, Kendrick Páez, ya el otro año, ya llega a Europa, pero, ¿cómo va a llegar? O sea, tú como dirigente, o como técnico del Chelsea, viendo lo que está pasando, en la selección ecuatoriana, con un Kendrick Páez, que ya está quedando rezagado, que está quedando, ya no como figura, sino como un jugador promesa, pero que se está desinflando, quizás el Chelsea, está diciendo, uy, no sé qué compré, entonces, cuidado, por eso mismo digo, que pase lo mismo con Lerma, o con cualquier jugador, que sea una promesa real, hay que respetar procesos y las etapas. Y algo más, es cómo se maneja la carrera de los chicos, cómo se maneja la carrera de los jugadores, y qué decisiones tomar, ¿por qué lo digo? Porque en el sudamericano, en el pro olímpico, clasificatorio, estuvimos cerca de llegar a la fase final, pero, luego de eso, salieron jugadores muy buenos, estaba ahí, me acuerdo, el mismo Pedro Evite, que está en el MLS, pero me acuerdo tanto de Justin Cuero, el jugador, el delantero, y ahora, ¿dónde está? En un equipo desconocido, por allá en Europa, y tenía un gran futuro, entonces, las decisiones que se toman, también, en qué equipo se eligen, para seguir con tu carrera, también el mismo John Mercado, también estuvo en ese pro olímpico, y sigue en Portugal, pero, hay que saber, dónde te van a dar minutos, dónde vas a tener esa posibilidad, de seguir jugando, para que te sigas mostrando, y lo mismo con los chicos de la sub 20, que quedaron en tercer puesto en el mundial, con Armando de Jorge Célico, tú de esa camada de jugadores, ¿dónde están? Leonardo Campana en la MLS, pero John Spinoza, por ahí, el mismo John Cifuentes, ha pasado de equipo en equipo, y ahora está en Grecia, en el Pau, entonces, ¿dónde llegan esos jugadores? No se ha salido a tratar bien el talento, de estos jugadores, que incluso fueron campeones, Alexander Alvarado, Campeones Sudamericanos, Reza Bala, han desaparecido, lo que sí es cierto, es que esta sub 15 de Ecuador, señores, va a disputar su primera final, eso también hay que mencionarlo, en este torneo, va a enfrentar a Paraguay, ahí tenemos esa llave, y esa copa de campeón, ojalá que sea para los nuestros, será este sábado, 19 de octubre, a partir de las 7 y media de la noche, en el Estadio Ramón Aguilera Costas, esto en La Paz, Diego, en La Paz Bolivia. Así es, este sudamericano sub 15, que se debía haber jugado el año pasado, pero se está disputando, así que vamos a ver, que la selección paraguaya también está, es muy fuerte, la puede ver, y es muy poderosa también. Bien, tenemos también declaraciones, ¿no? Tenemos declaraciones de varios de los protagonistas, uno de ellos es Kevin Pineda, y también de Miguel Peralta, de cara pues a esta final, de, repito, el sábado 19 de octubre, a partir de las 7 y media de la noche, hora ecuatoriana, desde Bolivia, la finalísima de este sudamericano sub 15, Ecuador-Paraguay. Escuchemos, adelante. Gracias a Dios por el triunfo, y por pasar a la final, pues, se nos complicó al último minuto, íbamos ganando, pues, lo supimos sacar adelante en los penales, pues, gracias a Dios pasamos a la final. Le pedí mucho a Dios, poder pasar a la final, y concretar el penal, le pedí a un compañero, que me dé el último penal, y pues, gracias a Dios lo hice. Le pedí el último penal a Dios Caicedo, porque confía en mí, y sabía que podía dar el triunfo al equipo. Muy, muy emocionante, nosotros, primer campeonato internacional que jugamos, y pues, a la final, estamos muy, muy contentos, tenemos que prepararnos, estar concentrados desde ahorita, este triunfo lo dedico a mi mamá, Ángela, y a todo mi pueblo de Limón. Muchas gracias por el apoyo siempre al equipo. Estábamos trabajando para eso, para un rival muy complicado, y salimos adelante con el equipo. Darle una felicidad al Ecuador, y, nada, yo sabía que iba a tapar algunos penales, y se dio. Ya mañana, concentrado para el partido que se viene, en la final. Primero, la meta por mi abuelita, que en el cielo me estaba cuidando, me estaba protegiendo, en cada momento, y por mi familia. A mi abuelita, y a mi familia. Muy bien, ahí teníamos a dos de los protagonistas, Diego, ¿no? De este sudamericano sub-15, Ecuador versus Paraguay, sábado 19 de octubre, seis y media de la tarde, en el Tahuicha Aguilera, esto en Santa Cruz, de la Sierra Bolivia. Y también, hablando de éxito, un debut victorioso, de la tri femenina sub-17, ante República Dominicana, en el Mundial de la Categoría, señor Almeida. Así es, y justo antes de este partido, Javi, exjugadores de la, de la, esa histórica selección ecuatoriana masculina, que nos llevó al Primero Mundial, Edison Méndez, Daniel Viteri, Alex Aguinaga, le enviaron una carta a las jugadoras, motivándolas, antes del partido, de debut. Y vaya motivación, ¿no? Si lo hacen, glorias del fútbol ecuatoriano, por supuesto que van a estar, totalmente alegres y motivadas, para seguir, dejando el pabellón nacional, en lo más alto posible. Un buen debut, bastante esperanzador, de cara a los próximos partidos, en este grupo, está también Nueva Zelanda, Nueva Zelanda y Nigeria, y Nigeria, que yo creo que es el rival, también, a vencer, por supuesto, para quedarse, con esta, con esta llave, con este grupo, de la selección ecuatoriana, femenina, jugando el Mundial, en República Dominicana, Diego Almeida. El 19, tiene el otro partido, Ecuador, su otro partido, estos días van a estar, en entrenamiento allá, y va a haber, también acceso, para la prensa. Muy bien, 19 de octubre, también el sábado, ya juegan, el siguiente partido, ¿contra quién juegan? Contra Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, bueno, partido ganable, en todo caso, para sumar seis puntos, y seguir rumbo, pues, a una clasificación, ¿por qué no histórica también, en este seleccionado, femenino. Nos vamos con esto, señores, en este día, en esta noche, de jueves 17 de octubre, del 2024, recuerde, su cita, es de lunes a viernes, a partir de las 19 horas, 7 en punto de la noche, en Cato Media Esports, 97.3 FM Radio Universitaria, y en todas nuestras redes sociales, este programa también, usted lo podrá disfrutar, en nuestro canal de YouTube, arroba, Cato Media, guión bajo, UCSNG, señor Diego Almeida. Gracias, Javi, y nos agradecer a todo el público, de Cato Media Esports, que siempre se conecta, en la sintonía, de nuestro querido programa deportivo, y recordar también, que el sábado 19, ahora que tocamos el tema, del fútbol femenino, Dragonas, que está participando, en la Copa de Libertadores, estará disputando, el tercer puesto, ante Boca Juniors, el sábado 19. Muy bien, muchas gracias, eso es todo señores, recuerden que nosotros, no los queremos, los amamos, hasta mañana, chao. Chau.